Nos vamos con esto, ¿vale? Muchas gracias por haber venido. Sois el robot de la garaja y sin vosotros no sacamos el disco. Seguid ahí, por favor. No, 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 no. Lo mejor que cambió la tarde de color, que Madrid a la infierta en este tubo gris. Pasan de la noche el racista y el viajero y viendas, uno mira el cielo y un otro aportador. Unos pierdan suelos mientras otros prenden fuego el cigarrillo y apetece después del café. Y en la cruz, entreabotas con campos azul, fuiste tú, la princesa que dejó de luz. Y en la cruz, entreabotas con campos azul, fuiste tú, la princesa que dejó de luz. Y en la cruz, entreabotas con campos azul, fuiste tú. Y en la cruz, entreabotas con campos azul, fuiste tú. Es la convención de la gambía, por la noche y por el día, de esa altura de budicidad. Yo no sé quién, vomita, va a que esto mal sea bien. Sin estrés, porque llegan bien a fin de mes. Me escribo una posta de ambigüedad, por pintar el deseo, por parte de mi soledad. La calma tiene prisa, por negar, buscar una sonrisa, es una buca en un pajar. Y en la cruz, entreabotas con campos azul, fuiste tú. Me escribo una posta de ambigüedad, por pintar el deseo, por parte de mi soledad. La calma tiene prisa, por negar, buscar una sonrisa, es una buca en un pajar. Y en la cruz, entreabotas con campos azul, fuiste tú. Y en la cruz, entreabotas con campos azul, fuiste tú. Rampón tiene prisa, por pintar el deseo, fuiste tú. ¡Gracias!